Dona Silvia Alejandra Venerando Juráis por Dios Nuestro Señor La Patria y los Santos Evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo en cargo de Ministros de Salud Pública para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia Sí, juro Quienes piensen que la incorporación de la doctora Venerando al gabinete provincial es una cuestión de género no se van a equivocar es una cuestión de género pero menos se van a equivocar quienes piensan que más allá del género es una cuestión de capacidad de entrega, de formación profesional de conocer y tener mucha sensibilidad sobre las cosas que tenemos que seguir haciendo en la provincia de San Juan consolidando todo lo que se ha hecho y no hablo solo de dos años consolidando todo lo que se tenga que haber hecho desde la existencia misma de la provincia Alejandra, todo el éxito del mundo y la suerte también nos debe acompañar también la suerte primero tiene que estar en el trabajo esa entrega permanente eso de decir la verdad que yo hago y trabajo de lo que a mí me gusta y eso me pasa a mí yo sé que les pasa a ustedes también ponen la misma pasión y además los sanfoneños están agradecidos ¿podemos mejorar? claro que sí lo primero que puede mejorar soy yo definitivamente fortaleciendo una actividad que naturalmente debe ser noble y que nosotros la hemos vaculeado va a estarleado por hechos propios por errores por incapacidades por falta de comprensión yo estoy abierto a esto a escuchar a conversar con ustedes a encontrar el mejor camino a acompañar a la nueva ministra de salud de la provincia de San Juan en todo lo que sea pertinente para que tengamos uno de los mejores sistemas de salud de la República Argentina yo sé que podemos si trabajamos juntos podemos gracias